¡Uuuuuh! Me esforzaré, mi bella estrella 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 La lavandería está libre hoy A la aceite y la suciedad diré adiós ¿Quién eres? ¿Quién eres? Aquella voz que me grita sin cesar Quiero esto, quiero todo aquello Solo deseo tener una vida feliz Alzar mis mañobos para tocar el calor de tu pecho Vamos a ser felices y descansar en paz Hasta en el infierno todo se puede llenar de amor Te amo, pisoteame Toma todo de mi corazón, baby Me esforzaré, mi bella Me esforzaré, mi bella Me esforzaré, mi bella Creo que algo me olvidé Me esforzaré, mi bella estrella 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 cortado, ah, siento que va tan rápido la trama like, hace un momento estamos en el prólogo wea wow, de todas maneras parece que la cosa se está poniendo más intensa ahora no solamente ha ocurrido el tema del hombre lobo, sino que también de wendigo, ahora resulta que también hay un wendigo rondando por los alrededores, tate, eh así que, en fin, vamos a ver cómo puede ir surgiendo todo esto a continuación, yes, yo realmente no sé qué hacer después de ver lo que acaba de suceder quiero decir murió a la antifurra es una mayor, ok, no, tal vez me estoy pasando ahí, mirando hacia drabeyar aún así, parece que las cosas estaban a punto de volverse mucho más complicadas de lo que anticipé primero, él tiene que lidiar conmigo posiblemente volviéndome loco como un hombre lobo, cuando la siguiente luna llena venga, y ahora tenemos un wendigo en la universidad normal stuff honestamente, solo soy incapaz de realmente mantenerme yo mismo tantas cosas para las que no estaba preparado, hombres lobo y ahora wendigos o sea, esa cosa definitivamente atacó a Jennifer la mató, wey la mató, no es mal atacar, no la amó bueno, en fin quiero decir al menos ella de alguna manera tuvo un pago de regreso por tratar a mi amigo y a mí como una basura específicamente sobre toda la mierda del furry fandom hey hey, hey mientras que yo lo estaba diciendo de coña it's sad, ok it's sad es bastante triste que una persona por mucho que tratara a la gente de esta manera it's dead de acuerdo pero ahora después de ese horror de descubrimiento Dravear me pidió empaquetar todo en mi hotel su rostro solo mostraba completo terror a la vez que le estaba instruyéndome para hacer eso entonces nos vamos a ir corro de regreso a mi cuarto y miro hacia la cama donde Searu está durmiendo oh, se ha ido parece que él ya está despierto entonces pero ¿dónde podría estar? quiero decir sé que el pequeño probablemente va a estar en alguna parte siempre haciendo una aparición inesperada en lugares aleatorios tomo una respiración y empiezo empaquetando mis cosas agarro mi ropa mis libros mi trofeo el trofeo con el que anduvo Dravear miro hacia el trofeo por un rato era el que Dravear seguía manteniendo y olisqueando realmente no es de tanto valor para ser honesto lo gané el último año contra los seniors en el torneo de ajedrez sí, recuerdo que lo dijo quiero decir fue mi primera y única vez uniéndome a ello solo porque algunos de los seniors confiados me desafiaron a los duelos todo porque quería solo hacer parar hacerlos detenerse de abusar de Timmy el pobre de Timmy siempre es abusado horriblemente no mames y lo dije en serio derroté a todos los 20 concursantes a pesar de ellos siendo profesionales o pros siempre eras probablemente solo fue una racha de extremadamente suerte aún así quizá debería seguir quizá debería mantenerlo después de todo ¿por qué no? bueno eso es todo lo que está empaquetado joder no sé ni hablar no mucho parece ser tres mochilas levanté una de ellas yo wow esto es realmente ligero o sea no pesa para nada ¿esto es alguna clase de poder de hombre lobo? no bastante segura que a lo mejor no es tanta mierda cuando pienso de regreso honestamente han pasado unos cuantos días desde que he sido mordido ahora ¿cuántos? para mí para mí es como que ha sido el mismísimo día ¿de cuántos estamos hablando? casi en todas las películas que tú ves cosas como esta sucediendo en las víctimas siempre van con este dilema alocado de intentar no herir a nadie y ponerse depresivos y solitarios y cosas como eso algunas ya la mayoría de ellos empiezan volviéndose agresivos especialmente cuando la luna llena se está aproximando yo por otra parte me siento nada supongo solo me siento calmado tal vez es con la ayuda de Drabeyar que me ha dado el coraje para mirar hacia adelante yo no sé me estoy estoy resolviendo todo en mi mente ahora ¿quién anda ahí? ¿quién es ese? ¿alguien estaba susurrándome? mis ojos se dirigen alrededor del cuarto nadie solo yo solo yo ¿por qué la música tensa? probablemente solo es mi imaginación whisper whisper oh no va a ser va a ser Searu escúchame y verás ¿qué? ¿quién está ahí? incentivamente rujo hacia eso tenía miedo hasta que vi algo en la esquina justo cerca de mi armario escúchate a este whisper whisper yo soy tu mente interna ¿mente interna? ¿mi mente interna? el cuarto se estaba volviendo más oscuro estoy empezando a sentir que realmente no debería quedarme aquí por mucho más escucha hacia este whisper la voz estaba empezando a volverme loco aléjate yo no tengo miedo de ti trato de mantenerme y empiezo a mirar alrededor para ver si me perdí de algo mis ojos miran de regreso hacia una cosa en la esquina ese aro una vasija ese aro ¿desde cuándo mi cuarto tiene una vasija? juro que cada vez que he estado limpiando mi cuarto nunca he visto esa vasija antes escucha escucha hacia esta adorable voz interna ese aro tú no estás solo mientras tú des a este pequeño un caramelo espera ¿qué? tú serás protegido de la fuerza de la oscuridad mientras provengas de un pedazo de caramelo como sacrificio la gran vasija empezó moviéndose por sí sola con una cola balanceándose oh ¿de dónde sacas los disfraces weón? pequeña pequeña estrella o me pregunto que eres yay what the fuck él cantó mientras hacía un rostro adorable llevando su disfraz de vasija con una sola flor descansada en lo alto de ella es típico que hagas esto todos los días honestamente ¿dónde demonios él continúa teniendo estos disfraces? era lo que me estaba preguntando mejor aún ¿cómo él es capaz de traerlo aquí? o sea él no guarda una mochila o algún disfraz relacionado de camino él se levantó delante de mí con una sonrisa adorable esperando que fuera a darle algo así que ¿quieres algo de caramelo Searu? él su cola balanceó más rápido a la vez que la sintió un lobo que come caramelo searu quitó el disfraz de vasija y permaneció cerca de mí esperando por el caramelo busco a través de mi mochila creo que tenía algo de ellos al menos desde que lo compré muchos antes de mi sesión de estudios especialmente durante mis noches de preparación de estudio ¡ah! lo encontré algo de caramelo de miel y limón solo tuve unos cuantos solo quedaban unos cuantos de ellos ¡ay! me encantan ese tipo de caramelos le doy todos a Searu él parecía muy emocionado él se sentó cerca de mí y comenzó comiéndolos comienzo a dar palmadas a su cabeza puedo sentirme algo realmente peludo cuando acaricio su cabeza o sea demasiado suave incluso cuando él está llevando su bandana ¿por qué él está llevando una bandana? de repente él se dio la vuelta y miró hacia mí ¿por qué llevará una bandana? quizá porque le gusta y ya está no te preocupes no te preocupes te protegeré ¿ah? ¿protegerme? ¿cómo puede alguien como tú protegerme? ¡hey! no digas eso obtuve mi ataque de pata confiada ¿pata? ¡sí! ¡pata! ¡ar... ¡onda de... ¡arco... ¡plasma! bueno tío este creó solo... él miró hacia mí con aquellos ojos adorables de nuevo tío él se ve tan inocente y aún así puedo sentir envidia elevándose dentro de mí solo mirándole él está tan feliz y gusto descuidado sin un solo problema con el que lidiar y aquí estoy yo siempre pensando que en la vida se siente miserable mi historia de la vida ya tiene toda lógica lanzada fuera de la ventana hacia este punto eso es verdad eso es muy muy cierto solo desearía que pudiera ser como él de repente las orejas de Searu se elevan como que él estaba escuchando algo alguien estaba viniendo hubo un toque a la puerta esmosamente me aproximé hacia ella ¡yey! ¡Lisa! él grita en felicidad parece como que no tenía nada de lo que preocuparme abro la puerta casualmente ¡hola chica! es la chica rubia ¡ey! así que Drabellar te envió a recogerme ella sonrió hacia mí el jefe ya está de camino hacia su base estoy aquí para llevarte ahí por favor lleva esto otra venda ¿verdad? una venda de nuevo ¿qué pasa con ellos siendo tan secretivos sobre su escondite? no es que vaya a contarle a alguien sobre ello ¿por qué vosotros chicos queréis que lleve esto de cualquier modo? ella podía decir que yo estaba teniendo bastantes dudas de sus acciones quería aclarar su confusión esta confusión de mi mente es solo el protocolo general para cualquier persona externa especialmente para alguien que ha sido listado bajo código rojo ¿código rojo? ¿como buscado? ella miró hacia Searu Searu empezó balanceando su cola él parecía emocionado de verla ¡Lisa! ¡Lisa! ¡Mira! Searu le mostró a Lisa los cuantos pedazos de caramelo que le había dado ella sonrió y empezó a acariciar a Searu ligeramente podía decir que su emoción podía decir su emoción del balanceo de su cola Tommy deberíamos realmente ir ahora por favor solo ponte la venda si tienes alguna pregunta me temo que no puedo responderlas mayormente porque solo estoy siguiendo órdenes espera ¿de quién? comienzo a ponerme la venda bueno el jefe por supuesto ¿jefe? ¿tú quieres decir Dravea? no sé si debería preguntar a Dravea o no dado que el lobo realmente no puede tomar mis palabras en serio es tan secretivo pero es distinto a Cooper porque Cooper se notaba un poco a lo que iba en ese caso como mirando un poco atrás se notaba que no quería pegarse mucho a comparación de Dravea sin embargo parece que si quiere acercarse al prota pase lo que pase mamón Lisa meramente sonrió y entonces ayudó a terminar limpiando colocando atando mi venda excuse me bueno una vez más pegué mi vista hacia la oscuridad solo mi tacto y oído van a ayudarme ahora de repente siento algo tirando pasado mi pierna y fuera de la puerta debe de ser Searu o espera que hay de mis cosas o no te preocupes por ello el comandante las recogerá por ti comandante quienes son estas personas siento como que estoy siendo manejado por algún ejército secreto operación del gobierno como el servicio secreto bueno bueno lo que tú sabes bueno que de veces buen momento por favor recoge aquellas mochilas y depósitalas en nuestra base gracias escucho a alguien pasándonos entrando a mi cuarto algo parecía familiar sobre el comandante su olor me recordaba a tch lobos Tony él era el tipo que nos llevó esta mañana me pregunto quién será yo de alguna manera estoy sorprendido de que pudiera recordar su olor quizá el mío es tan sensible como el de los lobos ahora quiero decir te vas a volver un omislomis por supuesto vale suficiente de esto necesito calmarme de algún modo vamos Tommy Lisa comienza a guiarme no puedo ver pero de alguna manera sigo sintiendo cosas alrededor de mí a veces puedo incluso escuchar muchas personas hablando incluso aquellos que no están cerca mía realmente está taladrando mi mente demasiado estímulo y mi cabeza se siente como que está preparada para explotar puedo incluso escuchar gente hablando sobre un asesinato en la cafetería ¿eh? ¿la policía ya ha llegado ahí ahora? entonces ya lo ha descubierto incluso la gente mi cabeza está empezando a dar vueltas de todos los ruidos y olores es extremadamente sobreabrumante pero me presiono hacia adelante y continúo caminando de cualquier modo finalmente podía escuchar la puerta del coche abierta entro y Lisa cerró la puerta silencio solo mortal silencio podía oler algo es de una flor no es completa no estoy completamente seguro pero de alguna manera reconozco esta esencia de flor es camomila ¿ah? tú seguías olisqueando alrededor en el momento en el que entraste de alguna manera gracioso por lo pálido que tu rostro estaba antes desde que entraras levanté la venda I can ¿verdad? no me han dicho en qué momento puedo quitarla pero bueno voy a suponer que puedo ¿qué? ¿qué? Dravella está justo cerca de mí espera ¿cómo no es capaz de encajar aquí? él es enorme ¿o supongo que este carro está construido más grande para él? ah hey ¿por qué te quitaste la venda? sabes que tú no se supone que debas quitarla hasta que regresemos a mi casa debes de haber estado emocionado de saber que estoy aquí ¿eh? ah está presumiendo el mamón el río con un tono medio gruñendo y miró hacia mí miró lejos avergonzado parece que la bestia dentro de ti está empezando a crecer la luna llena se está aproximando ¿cuántos días han pasado? ¿en serio? y se supone que la policía este no voy a molestarme no voy a hacerlo no no supongo que llevar esa venda te habría vuelto te habría vuelto inútil tarde o temprano dado que tú más tarde averiguarías por ti mismo incluso sin la vista él guiñó un ojo y ligeramente me dio un codazo él tiene un punto sobre la venda supongo que no estaba solo imaginándolo mis sentidos han empezado a volverse de lejos más asegurados que un humano normal agudizados para ser la venda solo estaba retrasando lo inevitable bueno podrías ahora por favor contarme todo drabear y no me mientas de nuevo lo prometiste venga 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 le cuento firmemente él solo se reajustó a su posición de sentado calmadamente vale las primeras cosas primero tú ya has adivinado que Searu Miki y yo somos hombres lobo pero simultáneamente no lo somos ajá espera ¿qué quieres decir? ¿tú recuerdas cuando preguntaste cuando pediste para ver nuestras manos? Miki y yo no teníamos patas y aún así Searu las tenía también sí me di de cuenta de que tú seguías mirando hacia nuestros traseros Miki y yo no tenemos colas como Searu yo parece que él ya sabe de lo que estaba pensando sobre ellos así que ¿tú eres como un tipo especial de hombre lobo? oh no 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 tonto somos híbridos parte hombre lobo parte hombre bestia debí imaginar que en un mundo donde tal vez existirían los hombres bestia eso también podría ser posible el río miró hacia él tratando de procesar lo que él quiso decir un híbrido entre un hombre lobo y un hombre bestia eso ambos son tipos de monstruos son casi idénticos no debería haber algo masivamente diferente ¿cuál es la diferencia? oh vamos tú ya sabes la respuesta tonto continuó mirando hacia él con mi cerebro aún lentamente cargando a través de todo lo que podía pensar a la vez que él me miró él empezó mostrando sus colmillos hizo clic en mi cabeza tú no puedes regresar a ser un humano ¿no es así? exactamente 10 puntos para ti aún así aquí está otra cosa que probablemente no pensaste wow 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 what the fuck what the fuck ok wow 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 oh 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 drabeyan no sabía que te iban ese tipo de cosas eh uh él sacó un cuchillo de aparentemente la nada y lo hundió directamente hacia su mano ¿qué? ¿qué? drabeyan ¿estás bien? ¿te has vuelto loco? shh shh mira con cuidado Tommy oh oh es de eso ¿ah? él sacó el cuchillo y podía ver el agujero puntuamente puntuamente directo a través de su mano el humo de repente empezó formándose alrededor del corte la herida estaba rápidamente cerrándose y dentro de un segundo nada la herida se había ido curación rápida él asintió y dio palmadas a mi cabeza con su gran mano con el humo y ese tipo de cosas me recordó un poco estilo a a Takon Tyrant en ese aspecto pero por supuesto los tres de nosotros somos clases diferentes de híbridos dado que tenemos gestos diferentes técnicamente bueno quiero decir ¿qué quieres decir exactamente? verás Miki también fue un humano espera ¿qué? ¿él se convirtió en un híbrido? dado los informes de hace tiempo él fue atacado y estaba bastante muerto casi todos sus órganos internos habían fallado y necesitaba tener órganos reemplazados no me digas esto va a ser casi a lo estilo Tokyo Ghoul entonces con Miki especialmente aquellos de un hombre bestia yo realmente ni siquiera sé cómo apropiadamente procesar eso ya como esperaba le implantaron tal vez órganos de hombre bestia pero es un hombre lobo también en medidas cuentas todo se siente como parte de una historia de ciencia ficción parte fantasía ahora así que o sea Miki solo se volvió en quien es ahora bueno casi él inicialmente fue un tipo extremadamente agresivo para intentar lidiar él era prácticamente un animal salvaje espera en serio cómo demonios ese tipo que siempre parece ser un pervertido alegre en casi todos los momentos empieza con tal ser agresivo estarías sorprendido Tommy sí en serio quiero decir piensa en ello en un momento tú eres humano en el siguiente momento tú eres atacado y te desmayas entonces en el siguiente momento que eres despertado eres parte monstruo estoy sin palabras estas historias se sienten tan increíbles así que tú me estás contando que su cuerpo se apagó y él fue él entró en un coma y entonces cuando él despertó él fue transformado en una criatura como un lobo blanco de algún modo él sonrió entonces sacó entonces empujó para abrir un cajón delante de su asiento aquí tú podrías estar sediento oh ay que considerado de tu parte él me dio una botella de creo que jugo de lima trato de abrirlo dame eso ay excuse me le doy la botella de regreso y él rápidamente abre la la tapadera tío él es de alguna manera mierdero él acaba de tragarse what the fuck mmm eso golpea el punto no era para mí drabear él rió hacia mí por un momento antes de relajarse y reír de nuevo no lo tomes en serio crío solo estoy jugando aquí jeje él sacó otra afuera y abrió su lata de nuevo tío drabear ya realmente tiene un hábito de reírse hacia bromas cuando él puede ah tomó un sorbo del jugo de lima honestamente no es tan agrio ni demasiado dulce empiezo bebiendo más realmente los sabores encantan oh ups no me di cuenta de que ya lo había terminado joder eso fue rápido así que ah searo fue igual o sea solo un niño humano que se volvió de la misma manera que mickey aquí hay algo drabear la alegría drabear se agotó al instante él tomó unas cuantas pequeñas respiraciones de hecho no él es o al menos era más mayor que yo espera pero o sea ¿cómo? él se ve realmente pequeño para ser más mayor que tú drabear tomó otra otra respiración oh chico ¿cómo pongo esto en palabras? bueno vale mira básicamente él era originalmente un hombre bestia y entonces fue mordido por un hombre lobo ahí fin de la historia oh chico esta cosa sospechosa de nuevo hay más historia bien Searu mira sé lo que tú vas a preguntar y realmente desearía que pudiera contarte más sobre él pero hay una parte que solo solo no puedo lo siento solo Searu mientras que él esté bien entonces estoy bien con eso él ya ha estado sufriendo a través de tanto solo solo le dejo estar por ahora incluso a pesar de que él ya ha perdido sus recuerdos wow wow espera un minuto Miki mencionó algo como esto antes él mencionó que era raro ver su viejo ser hace un tiempo así que Searu tiene amnesia pero de vez en cuando sus recuerdos regresan cuando él está dormido Ravellera sintió lentamente y se dio la vuelta él estaba ocultando algo de algún modo sus recuerdos son bastante impredecibles los recuerdos pueden suceder esporádicamente mientras él está ocupado jugando tendríamos un caso donde sucedió mientras él estaba comiendo estos estos momentos de recuperación de memoria esporádica solo duran por un corto periodo de tiempo y entonces él solo regresa a ser su actual ser infantil él miró de regreso hacia mí esperando que pudiera solo confiar en su palabra está dando más detalles de lo que ha estado haciendo hasta ahora yo creo que si podemos viarnos bueno supongo que no hay punto en preguntar sobre el trasfondo de Searu ahora él sabe mejor que yo después de todo bleh estas conversaciones están empezando a hacerme hacer mi boca sentirse seca realmente rápido de algún modo ¿Qué es eso? la bella volteó su oreja y miró hacia mí preocupado estás bien Tommy te ves pálido él tocó mi barbilla a la vez que él preguntó creo que sigo sediento y no hay necesidad de estar tan preocupado por preguntar él reó y comenzó indagando en una caja extraña delante de él aquí pruebo este jugo de naranja él sacó una botella y la pasó hacia mí comprobé para ver de qué marca era es solo una botella sin marca solo una simple botella vieja con un jugo de naranja raro no hay manera de que él hiciera este jugo de naranja y lo mantuviera aquí lo que es incluso más raro es que sigue estendiendo realmente frío cuando lo toco dudo por un momento antes de beberlo es familiar miro hacia la bella él sonrió hacia mí el sabor no es malo para ser honesto tomé un largo sorbo y dejé que se colocara en mi boca es un sabor extraño pero lo hace sentir de alguna manera fresco de alguna manera estoy abrumado por eso entonces hace clic en mi cabeza mezclaste esto con jengibre lo hice oh qué lindo así que sí lo hizo él él guiñó un ojo hacia mí él realmente lo hizo y realmente me gusta aún así ¿por qué él hizo esto? ¿por qué pasar a través del problema de hacer esta bebida para mí? él no pidió que la no pidió por beberlo conmigo ¿qué ocurre? ¿no te gusta? oh no 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 realmente la disfruto sabe realmente bien ah ya veo así que ¿te sientes mejor ahora? sí mucho mejor gracias Dravear él empezó sonrojándose un poco bajo su pelaje podía decir que le estaba intentando ocultarlo es realmente adorable así que ¿cuándo fuiste mordido? tú eres un híbrido también ¿sí? seguía teniendo curiosidad sobre el asunto de híbrido no es una ocurrencia de cada día escuchar sobre sobre ello de cualquier manera o algo de esto por ese asunto no es todos los días que te encuentres con un tipo bestia furro you know what I mean chicos mantengo la botella de jugo de naranja y jengibre y continúo sorbiendo a la vez que escucho a Dravear o de hecho nunca he sido mordido what? huh? espera así que eso quiere decir supongo que nací con esto oh él estaba rascando su cabeza mientras estaba mirando hacia mí así que si él no fue mordido y él solo nació con estas cosas entonces para el caso de Dravear viene de tus padres yep cuando era un niño o supongo que cachorro dado que ese es el término que vosotros humanos usáis para los caninos fui criado por mi madre pensaba que mi madre era humana hasta que descubrí que ella era una mujer lobo en el día en el que ella fue asesinada delante de mí por otro hombre lobo uuuh pasado trágico paré de beber cuando escuché hacia las historias trágicas de su vida yo no puedo siquiera imaginar cómo eso se siente alguien que amas acaba siendo asesinado justo delante de ti muerto no hace falta que lo recalques más lo más cercano que he tenido es mi madre falleciendo hace un largo tiempo de cáncer i'm sorry for that lo siento por eso pero incluso entonces tuve una oportunidad para decir adiós Travear tú has pasado a través de mucho realmente lo siento lo digo en serio miro hacia su rostro él parece bastante calmado sobre ello no hay lágrimas nada supongo que él ha pasado por ello ya no te preocupes por ello está bien pero gracias así que entonces ¿dónde está tu padre? él es un hombre bestia asumo lo es aún así nunca le conocí ni sé dónde está o sé lo que le ha sucedido le pregunté a mi madre sobre mi padre ella me contó que uuuh se ve papucho se ve papucho people cada vez que ella miraba hacia mí ella vería a mi padre pero solo de un color de pelaje diferente azul por lo que estoy viendo ¿qué color? creo que azul azul oscuro no lo recuerdo y mi madre no me contó nada específico sobre él excepto por una cosa sobre cierto lugar ¿oh? su tono empezó a caer podía decir que él se estaba volviendo realmente serio sobre ello de nuevo sé que él sigue ocultando algo sobre ello pero ahora mismo creo que todo tiene más sentido nos ha contado mucho más de lo que ha sido en estos últimos capítulos la tierra de los lobos uno de los lugares del mundo oculto tú sigues preguntándote si ese lugar existe o no ¿no es así? él sonrió y él comenzó a regresar hacia su lado genial ¿no lo hice? ¿o no lo hiciste tú? di una sonrisa ligera hacia él y continué sorbiendo de mi bebida bueno sí sigo estando inseguro de lo que es realmente ese lugar y dónde está localizado pero mi madre siempre diría que un día si me las arreglo para encontrarlo y me las arreglo para ir ahí que no busque venganza por su gente una vez más paro de beber y comienzo a estar confuso con ese testimonio ¿qué quieres decir por venganza? quiero decir si encuentro una manera de entrar mayormente voy a encontrar una respuesta hacia lo que sucedió a mi padre hay una probabilidad muy alta de que él ya esté muerto ¿te imaginas que no? lo cool que sería eso probablemente asesinado por alguien quien sabe ¿y tú solo estás bien con eso? ¿huh? él movió sus orejas e inclinó su cabeza hacia mí quiero decir si ambos tu madre y tu padre fueron asesinados incluso ¿trataste de averiguar quién era el asesino? él suspiró después de que pregunté verás ya sé quién asesinó a mi madre y sigo recordándolo claramente desde que yo fui el que le mató ¿qué? tal para mi padre aún así no no dije que él fuera de hecho asesinado solo estoy sugiriendo que él podría haber sido asesinado aún así tomaste tú tomaste venganza por tu madre así que seguro sería natural que recorriera su curso una vez que estés en el mundo oculto ¿verdad? tú estás equivocado no lo maté por venganza él bajó su voz un poco de hecho le maté porque en aquel momento él iba tras de mí también automáticamente desató mi lado bestia para matarle fue autodefensa lo cual no es lo mismo que la venganza solo se ve de esa manera siento como que estoy empezando a arrepentirme de preguntarle sobre esto él ha pasado a través de mucho solo intentando protegerse y sobrevivir Dravear lentamente miró lejos de mí él está intentando evitarme oh dios no erí sus sentimientos ¿no es así? sabes incluso a pesar de que sé que soy considerado un monstruo sigo sintiéndome como un humano a veces echo de menos a mi madre I'm so sorry I'm so sorry for you mierda ¿qué he hecho? para alguien que ha estado casi siempre feliz o firme nunca le he visto temblando antes estaba temblando tratando de apartar sus pensamientos Dravear sin dudarlo me acerqué a él y le di un abrazo él parecía estar en shock por ello Tommy su voz se sintió como que él estaba al borde de llorar él estaba aguantándolo aún oh my goodness what is going on lentamente sus brazos siguieron a través de ello en respuesta él estaba intentando abrazarme de regreso pero él de repente se detuvo a la mitad sus manos se movieron desde mis lados hasta mi cabeza y empezó acariciándome ligeramente miro hacia su rostro él estaba intentando sonreír aún así pudo seguir sintiendo la tristeza en sus ojos apuesto a que él ya ha estado pasando a través de mucho en su vida jefe espere what 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 oh no oh no hay gotas de sangre y todo de repente pude escuchar a una mujer gritando drabeyar me empujó hacia su pecho oh damn él estaba abrazándome del repentino impacto ¿qué está pasando? algo se está aproximando hacia nosotros what él sacó un cuchillo de su chaqueta ¿qué estás haciendo? mira quédate callado y sin importar lo que suceda quédate en el coche oh oh el gusto su mano y rápidamente dejó pasar un poco de su sangre sobre mi cabeza ¿qué es lo que estaba haciendo? por el orador te impongo artes técnica de arte secreta de los lobos oculto ah me está ocultando está ocultando hasta Tommy así que eso es lo que él hizo en el hotel él de hecho se puso invisible hacia los demás estaba ocultándome con la esencia de su sangre sé que tú serás capaz de escucharme Tommy pero recuerda absolutamente no dejes este coche ¿qué está pasando mamón? están pasando muchas cosas de golpe con todo esto él abrió la puerta salió fuera y la cerró él parecía estar en serio deprisa ¿qué está pasando aquí? ¿Lisa? ¿qué está sucediendo? ella no respondió ¿what? tío realmente desearía que pudiera ver lo que está sucediendo afuera pero no puedo olvidé que es olvidé que este coche es para un tipo de coche privado ¡bam! ¿what? eso es de un golpe eso es de un golpe o un disparo ¿qué demonios es eso? ok, ok calma solo sé paciente Dravear regresará pronto bueno no de hecho él nunca dijo que él iba a regresar ¡bam! oh damn holy joder demonios se sentía como que algo acaba de golpear el vehículo este vehículo parece casi un tanque el impacto parecía no haber hecho nada hacia ello uy 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 cosa buena que me quedé en el coche parece como que todos en el coche están bien ¿quién está diciendo eso? él morirá ¿qué? ¿quién fue eso? en una situación en pánico traté de mirar alrededor de mí volví mi cabeza alrededor en pánico oh no no me está gustando la música habría asumido que searu dado que él siempre le gusta hacer bromas hacia mí pero él no está aquí acaba de volverse en silencio afuera todo se acabó querido ¿quién demonios es? ¿dravear? ¿él está en problemas? podía escucharle gritar de dolor yo necesito salir y ver necesito algo aún así no debería salir ahí fuera sin protegerme al menos en eso es inteligente empiezo indagando dentro alrededor del área de asientos desearía que pudiera encontrar algo como un bate de béisbol un bate metálico ¿por qué demonios está dentro en el coche? ¿qué más da? ciertamente es mejor que nada o estará para protección pero abro la puerta y lentamente salgo del vehículo espérate lo que nos espera lo mejor que es el pinche hombre lobo ¿es el pinche hombre lobo que nos atacó? podía ver hacia delante del carro dos bestias mirándose la una a la otra espera ¿ese es el hombre lobo que me atacó antes? ¿por qué está ese hombre lobo aquí? oh fuck 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 el hombre lobo continuó atacando a dravella a la vez que él contraatacó al lobo con su mano damn toma esto y esto oh damn hoy marítase él incluso entiende de artes marciales bien estaba encajado en su patrón de pelea por un rato entonces comprobé de regreso al carro para encontrar a Lisa y a Tony desaparecidos what ¿dónde están? Searu tampoco está aquí aún así supongo que él podría tener un encantamiento para los tres continuó concentrándome en la pelea excepto oh no oh fuck no ok eso fue una parte mala de mi parte fuck accidentalmente dejé caer el bate de metal chocó contra el suelo y la noche de repente quedó en silencio oh no oh no oh no el hombre lobo castaño oscuro se dio la vuelta hacia el sonido y empezó corriendo hacia mi mi bueno mierda searu que demonios estás haciendo te dije de quedarte en el coche espera searu cree que soy searu por un casual porque está gritando el nombre de searu él está mirando hacia mí también el hombre lobo seguía cargando hacia mí pero ahora estoy más confuso espera un segundo creo que sé lo que están haciendo rabe y artú creo que ya lo averigüé de algún modo quien disparó quien disparó creo que escuché un disparo desde lejos no puedo decir de dónde vino aún así miki miki a la acción ese debe de ser miki él se las arregla para disparar a ese hombre lobo desde lejos creo que puntería searu ahora el hombre lobo fue golpeado miki debió de haberle acertado de repente escucho algo volando hacia el hombre lobo feliz cumpleaños para ti searu lo estaba llevando y cargó directamente hacia el hombre lobo la piedra la piedra golpeó al hombre lobo enviándolo hacia los lados y hundiéndolo en el suelo que demonios acabo de ver eso me pregunto yo mamón drave y art permaneció ahí inmóvil juzgando por su apariencia él parecía bastante satisfecho con el resultado de repente drave y art se dio la vuelta y caminó hacia mí recogiendo el bate de metal que había dejado caer por accidente no te preocupes por ello amigo no hay nada de lo que preocuparse ahora él ligeramente dio un toque a mi cabeza y podía sentir algo ligero ir bajo mi cuerpo se siente como que he regresado a ser visible de nuevo así que ahora qué pregunté drave y art me dio su sonrisa encantadora y se dio la vuelta de regreso hacia el lobo hombre lobo perdón va a utilizar el bate drave y art eleva el bate y le da un balanceo qué y lo volvió en una enorme espada nani se siente como ver una película de acción excepto que ahora es real podía sentir el aire temblando bajo mi piel la cantidad de euforia yendo bajo de mí era inmensa estoy seguro de que nunca voy a olvidar este día what the fuck drave y art apuntó su espada hacia el hombre lobo que seguía inmóvil en el suelo incapaz de levantarse quieres matarle drave ya le pregunté y lo decía quería decir que eso es probablemente una pregunta estúpida pero al menos ahora sé quién quién es el que me mordió no necesito algo de juicio primero él mantuvo la espada en frente de su rostro descansando una mano sobre el final del filo y la otra en el manillar en puñadura mejor dicho el filo de la espada era como un espejo reflejando la luz hacia el hombre lobo que parecía haber estado intentando evitar mirar hacia ello juiz grito de la bruja what 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 is that que se supone que hace eso nani drave y art se lanzó hacia atrás de repente él parecía haber estado intentando evitar algo la atmósfera estaba cambiando no sé cómo lo sé pero puedo sentir algo siniestro sucediendo el tiempo se está deteniendo de nuevo espera ¿de nuevo? chicos tomad cobertura what no tenía ni idea de lo que él está hablando pero no voy a molestarme en cuestionarlo yo tampoco comienzo a correr hacia atrás sin un segundo estaba a punto de darme cuenta por qué un enorme golpe de relámpagos golpeó en todas partes alrededor del área oh dios joder corre solo sigue corriendo solo sigue corriendo vengas entonces tropiezo y caigo mierda 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 puedo ver un enorme relámpago brillando hacia mí voy a morir no toby drabeyer me agarró por mi brazo y me lanzó lejos vagamente evadiendo el rayo él me salvó joder es que te tiene que cuidar el drabeyer siempre él estaba llevándome como un bebé mi rostro estaba retorcido contra su pecho y podía escuchar el latido de su corazón se siente como que estoy volando él estaba agarrándome fuerte asegurándose de que no iba a caer a la vez que él estaba saltando él se detuvo de correr y tomó cobertura bajo un área donde los rayos no podían golpear no lejos de donde dejamos el coche pensaba que estaría muy cerca el coche pero bueno ahora me estoy preguntando sobre los rayos es alguna clase de encantamiento todos están bien empiezo mirando alrededor del área que seguía teniendo relámpagos mientras tanto drabeyer me puso abajo lentamente Lisa Tony Searu necesitamos salvarlos no te preocupes por ellos saben cómo manejar situaciones como esta él explicó él miró de regreso hacia el área golpeada por relámpagos sí de algún modo Mickey llegas tarde al menos hice el trabajo apropiadamente incluso desde una distancia tienes una puntería de la hostia sí eso es justo tu puntería es bastante impecable drabeyer le da elogio a Mickey y parece que Mickey está intentando ocultar su sonrojo jejeje es un dedito ahora que pienso sobre ello aún así cómo demonios él llegó aquí searu está detrás de Mickey quien sólo estaba durmiendo dentro de alguna clase de mochila maldita sea searu puede de alguna manera ir de saltar y observar rayos viniendo mejor decirlo para dormir sólo de esa manera Mickey cuán lejos estuviste cuando hiciste ese disparo qué quieres decir considerando que searu ya está aquí eso quiere decir que tú ya fuiste alertado de lo que iba a suceder Mickey estaba en shock y movió sus orejas drabeyer siguió mirando hacia los nunca incesantes relámpagos puso su mano sobre su hocico pensando no muy lejos sólo dos kilómetros desde aquí qué eso es extremadamente lejos no sé de algún pistolero que pudiera apropiadamente golpear un objetivo a tres cuartos de distancia dejando solamente golpear un objetivo perfectamente en un grupo de personas él está usando una pistola especial para sniping oh y tan lejos de por qué más tarde llegué aquí después de que tomé el disparo sentí que algo no estaba bien así que corrí hacia aquí sabía que las cosas iban a ponerse incluso más problemáticas cuando escuché a drabeyer gritar así que sólo me las arreglé para arreglar a recarrar a la persona más cercana a mí la cual era Searu yep aún así Lisa y el señor y el señor de cuatro ojos patético estaban corriendo para ir dentro del coche de cualquier modo cuatro ojos quizás se está refiriendo a Tony el estúpido de Tony así que Lisa y Tony están a salvo quiero decir quizá no estoy seguro sobre los rayos que están continuamente golpeando una y otra vez de nuevo no te preocupes por ello están bien este coche es bastante resistente contra golpes de rayos drabeyer los rayos son como un encantamiento pregunté y drabeyer empezó a aproximarse a los rayos probablemente aún así es mejor encajable llamarlo una maldición una maldición bueno conoces las historias de la legendaria bruja de Blair y cómo terminó no no fucking way y no la versión de la película por cierto aunque es una película buena si estaba a punto de mencionar eso ciertamente vi esa película antes la bruja de Blair oh damn boy el backstory para la película es una leyenda fabricada por dos personas las cuales detallaron en la maldición de la bruja de Blair la leyenda describe las matanzas y desapariciones de algunos de los residentes de Blair Maryland la leyenda un pueblo ficticio en el lugar de Burksville Maryland de los siglos 18 y 20 los residentes culparon de estas ocurrencias al fantasma al fantasma de Ellie Kedward una residente de Blair acusada por practicar brujería en 1785 y sentenciada a muerte por exposición la maldición de la bruja de Blair de Blair perdón presenta la leyenda como real completa con artículos de periódico manufacturados noticias reportes de noticias de televisión y entrevistas hubo aquellos que dedicados a afirmación que desaparecieron pero su equipo y montaje fue descubierto un año más tarde entonces lo hicieron en películas que demonios algo hay diferente con la información ¿cuál es la diferencia? bueno la verdadera es mucho más siniestra una vez que gritan todo comienza a derrumbarse es la maldición del grito de la bruja es la maldición de la bruja de hecho la cual fue lo que escuchaste antes justo antes de que los relámpagos empezaran cayendo ¿cómo vamos a detenerlo? pregunté y lentamente me levanté cerca hacia Dravejar simple él elevó sus manos hacia su pecho y los puso en una posición como si él estuviera preparado para chocarlas comienza a pensar en una solución y de repente hace click él dijo que la solución es simple probablemente no es la primera cosa que la gente piensa o se da de cuenta siendo que la situación se siente sobreabrumante y requiere mucho para terminar se va a desarmar de cualquier manera no es la primera cosa Gracias por ver el video.